Música Jueves de la semana 33 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 41 al 44 En aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad Lloró por ella y exclamó Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz Pero eso está oculto a tus ojos Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán Matarán a todos tus habitantes Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lo central del vaticinio de Jesús es la destrucción de la Ciudad Santa Y con ella la desaparición del Templo Este asunto es central en el mensaje de Jesús Que anunció proféticamente tal acontecimiento Lo traen todos los Evangelios Además Jesús mostró su desacuerdo con el Templo Del que su dirigente se había hecho una cueva de bandidos Jesús llega finalmente a Jerusalén después de un largo viaje Donde destruye con profundidad a sus discípulos Jerusalén se ha convertido en el centro religioso, político y militar Que domina y margina No hay lugar para los pobres Cientos de pobres caminan por la calle Desempleados y hambrientos El Templo edificado para dar culto al Dios verdadero Jerusalén se había convertido en un centro mercantil Ahí se guarda como en un banco El tesoro que sustenta la fortuna de los poderosos Jerusalén pues había traicionado el propósito de ser una ciudad santa Y se había convertido en la guarida de todos los opresores Jesús trató de convertir a Jerusalén Pero esa ciudad la resistió y lo rechaza Jerusalén está ciega No ha sabido reconocer la hora excepcional que se le ofrecía en Jesucristo Jerusalén crucificará dentro de unos días Aquel que le aportaba la paz No reconoció el tiempo de la visita de Dios Jesús llora sobre Jerusalén Son lágrimas proféticas de compasión Pero también de indignación Jesús dice llorando Si en este día comprendieras tú Lo que puede conducirte a la paz Jesús había iniciado un nuevo culto Que no será el culto ligado a un edificio O un templo de piedra Sino el culto en espíritu y en verdad No es el culto de las ceremonias religiosas Y de los rituales Sino el culto existencial Por otra parte queda claro que Jesús amaba a su pueblo Su capital, su templo Cuando un hombre cabal e íntegro como Jesús Llora por una causa concreta Es que esa causa le llega al alma Y le importa mucho Pero Jesús no atacó a la religión de su pueblo Sino a la religión de los ritos El culto de los sacrificios sagrados Jesús llora por la Jerusalén rebelde Porque él vino a traer el reino de paz Que Dios quiere dar a su pueblo Pero Jerusalén se negó a aceptarlo Y prefirió seguir sus propios caminos Y esos caminos concluyeron en su ruina absoluta Al ir terminando el año litúrgico La iglesia nos invita a revisar Nuestro estado de conversión Podríamos decir que hemos aprovechado Las oportunidades de crecer espiritualmente Que Dios nos ha dado durante este año Oportunidades que nos han hecho Semana tras semana En la Eucaristía, en su palabra En la presencia de los hermanos De los pobres Jesús lloró por la incapacidad De conversión en Jerusalén ¿Nosotros nos hemos convertido? Estamos, estemos vigilantes pues Porque Dios viene continuamente a nuestras vidas Y es una pena que nos encuentre dormidos Bloqueados Por preocupaciones en importancia Dejaremos escapar tantas oportunidades Que nos traerían la verdadera felicidad Nosotros le estamos correspondiendo Como él quisiera O le estamos defraudando Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones